Gracias compañeros, muy buenas noches. Son robots que ayudan a este sector infantil a mejorar su integración social a través de interacciones grupales. Veamos. Nao es un robot humanoide capaz de ayudar a niños con autismo. A nivel internacional, es una alternativa muy utilizada en hospitales y centros especiales. El comportamiento de los robots es como un niño de tres años, esa es la inteligencia que tiene. Entonces puede hablar con los niños, puede reconocer su voz, puede leer rostros. O sea, él sabe quién está al frente de él si se programa con tiempo. La Universidad Gerardo Barrios es la única en el país que posee cuatro robots de este tipo, convirtiéndose en pionera en el uso de esta tecnología en terapias experimentales para niños con autismo. Ya habíamos nosotros detectado que los niños ya estaban a un punto de una mejor interacción. Pasamos a la etapa ya con los robots Nao, prácticamente los prototipos nos sirvieron a nosotros para aprender y darnos a conocer lo que podíamos nosotros darle a los niños y qué los podían dar ellos a nosotros. Ocho meses fueron los necesarios para desarrollar la investigación y se trabajó en conjunto con terapistas del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral de San Miguel. Sentimos satisfacción porque hemos visto cómo los niños ahora interactuaban con los robots y al principio les tenían miedo. Yo me sorprendí bastante cuando se reunieron alrededor de los robots y todos estaban tocándolos, estaban jugando con ellos. Los beneficios que aportan estos robots incluyen la ayuda de mejorar las habilidades sociales, favoreciendo el desarrollo prelingüístico. Tenemos puertas abiertas para trabajar con el CRIOR y con otras instituciones para llevar las demostraciones, para apoyarles con las terapias y estar con los niños en ese momento. Aunque el autismo no tiene una cura definitiva, a través de programas como este se pueden lograr que los niños que lo padecen se adapten mejor a su entorno. Si está interesado en conocer el programa puede contactar a esta institución universitaria ya que están en la mejor disposición de mostrar los resultados que se pueden obtener a través de este tipo de proyectos. Hasta acá mi informe, muy buenas noches.